El 20 de febrero del año 2022, las lluvias aún no habían empezado a sentirse fuerte en la zona cuando aproximadamente a las 19 horas ocurrió el desplome del puente sobre el río El Chorro, que daba continuidad a la calle Sandes hacia Pambadel. Al menos dos viviendas se vieron afectadas por esta situación debido a que se fue parte de la calle y sus habitantes quedaron sin manera de poder ingresar por la parte frontal. Una persona con discapacidad por precaución fue evacuada sana y salva desde su vivienda por los bomberos. No hubo heridos ni daños a casas. Esta estructura fue levantada a inicios de la década de los años 1980. La caída del puente generó gran preocupación en la colectividad, quienes vieron reducida e incómoda la forma de transportarse por esta importante arteria vial que conecta a muchos sectores y se temía que ocurra algo similar con el puente paralelo y contemporáneo en la calle Antonio Flor. En las semanas subsiguientes a la pérdida del puente, se realizaron trabajos de limpieza para evitar que se forme un represamiento y el problema se agudice. Se tuvieron que hacer detonaciones controladas para romper rocas y la mesa colapsada. Desde entonces, las autoridades locales hicieron pronunciamientos de gestiones cumplidas ante ministerios y otras entidades para volver a construir el puente, pero tan solo llegaron a recibir ofrecimientos y nada hasta ahora se ha concretado. El lugar al momento se encuentra cubierto de gran cantidad de vegetación y a ciencia cierta se desconoce cuándo se volverá a contar con el puente. Días atrás, el alcalde Cristian Ochoa, luego de su retorno de una agenda cumplida en la capital ecuatoriana, mencionó que se ha logrado obtener la oferta de un puente Bailei. Acotó que para que se pueda concretar esa oferta, es necesario que se cuente con los muros. Hemos tenido el compromiso del señor ministro, no en la construcción de la misma tipología de puentes, sino más bien la implementación de un puente Baileis, en donde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas nos iba a facilitar la infraestructura y sobre todo nos va a facilitar a nosotros los recursos para la construcción de las cimentaciones de dicho puente. Hasta donde tenemos conocimiento y hemos revisado el portal nacional de compras públicas, los puentes Baileis que adquirió el gobierno ya están adquiridos, es más, están ya por llegar las infraestructuras, pero en nuestro caso lo que hace falta son las cimentaciones. Entonces son estructuras que vienen ya prefabricadas desde el extranjero, sino desde el gobierno chino, en donde solamente se van a implementar ya las estructuras ya debidamente prefabricadas. La esperanza que siempre tenemos es que el gobierno central actual tiene la ideología de que los recursos van a ser transferidos a los gobiernos pequeños para el rápido, para la rápida implementación del proyecto. A pedido del ministro es el compromiso que nos va a apoyar por la necesidad, espero que comprendamos la situación económica que está atravesando este primer trimestre nuestro Estado ecuatorial.